No decimos lo que pasa, véala. ¿Qué tal cuando la familia, tampoco decimos lo que pasa cuando se involucra con aquella familia? Y el yate, y el yate, porque finalmente ya puede tomar agua y atascarse. Pero ni agua le dan al pobre ni nada. Y el compadre, que también puede ser sospechoso, porque todos pueden ser cazadores. Vean Most Dangerous Game, el juego más peligroso, versión nueva del 2020. Vean así el mal del puerco. Le va a quitar hasta el mal del puerco. Son puros gustos. Grité siete veces. Siete veces. Me encantó la fotografía, la música, la dirección. Él es un actor atleta, porque todas sus escenas son corriendo. Todas sus escenas son de acción. Todas sus escenas son de entrega. Ojalá la vean los productores de Televisa, que